Lo principal que tiene el diario Clarín, golpeado por la derrota en Chubut, Massa va al interior a buscar votos moderados. Estará el ministro de Economía y precandidato en dos provincias difíciles, porque en Mendoza, provincia radical y con un casi seguro triunfo radical después de las Paz o San Luis, ya una provincia que perdió el oficialismo y quedó en manos de la oposición, a esas dos provincias estará viajando el ministro de Economía. Bueno, lo que tenés abajo es una foto que ayer se dio en Chaco, porque el presidente Alberto Fernández, en esta agenda bastante paralela que tiene de su presidencia en la Argentina, fue a inaugurar un congreso sobre discapacidad, estuvo con Capitanich, le dijo a los chaqueños que no se pueden perder un gobernador como este, y después se reunió con Gloria Romero, con la mamá de Cecilia, un Chaco que está, por supuesto, sacudido por un crimen brutal, un crimen brutal de una familia, de un clan que tiene mucha relación con el gobierno de Capitanich, un piquetero millonario y millonario, entre otras cosas, por los desvíos de fondos o por los desembolsos que hizo el gobierno de Capitanich al clan Sena, un apaso que se perdió y que está haciendo todo lo posible el gobierno a ver si puede reflotarlo para no perder una provincia más, pero es muy curioso esto de Alberto Fernández, por un lado se reúne con la madre de esta chica que fue brutalmente asesinada en la casa de una familia con relación directa con Capitanich y después le pide a la gente que vote a Capitanich. Un Alberto Fernández, para mi criterio, yo creo que no sé si sabe siquiera qué provincia está recorriendo y qué pasa en cada provincia. Por el nuevo pago al fondo, las reservas caen a nivel más bajo en 17 años, 24 mil millones de dólares aproximadamente, por supuesto estamos hablando de las brutas, las otras son negativas, cercanas a los 10 mil millones de dólares. Crecen las compras en cuotas y con tarjeta de crédito, otros títulos que tiene este diario y por supuesto, locos por Cavani, vas a ver esta imagen de Edinson Cavani que ayer fue presentado oficialmente ya en Boca, que es la foto principal que tiene el diario La Nación. Tema de este diario, alertan al gobierno por un retroceso histórico del peronismo en las provincias, después te vamos a mostrar, si querés, la franja, cómo queda la Argentina, cómo va quedando la Argentina ahora, después de las elecciones que se fueron dando, elecciones donde además el ausentismo es también casi histórico. El acuerdo con el Fondo Monetario no aleja el pesimismo de Estados Unidos, dice también este diario, y abajo sube la luz, la prepaga, el transporte y los colegios, algo que te venimos contando hace un ratito también. Página 12 va con la causa cuadernos como título principal y lo que te cuenta es que ayer se conoció un segundo peritaje, ya son dos peritajes, sobre la caligrafía, sobre el texto de los cuadernos y muestra que hay parte de ese texto que no corresponde, esa letra no corresponde a quien entregó los cuadernos, ¿se acuerdan? Por supuesto, estamos hablando de Centeno y que pertenecen a Basigalupo, un amigo de Centeno que le habría dictado y que habría modificado. Bueno, con esto la justicia ahora va a seguir adelante con el peritaje de otros teléfonos que tienen, pero se trata precisamente de eso, la etapa de Página 12. Es curioso, ayer hablábamos de la causa de cuadernos, una causa que impactó en su momento y la verdad era una causa que uno imaginaba que de avanzar iba a romper con una estructura de corrupción muy instalada en la Argentina, que incluye por supuesto sector político y sector privado, con empresas que siempre vivieron del Estado, con la famosa camarita que se organizaba dentro de la Cámara de Construcción para quedarse con las principales obras. Pero claro, de repente es una causa que hace 5 años está parada y cuando empezás a darte cuenta que no le conviene al sector político o al sector empresario, empezás a entender por qué está parado, que es parte, por supuesto, parte de la enorme corrupción y de una justicia que termina siempre jugando también para los lados donde le conviene y donde está el poder. Bueno, el cronista. Masa activó el segundo tramo del swap con China y pulsea con el Fondo Monetario por el nivel de las importaciones. El Fondo Monetario le está planteando al gobierno, mirá, reducí un poco más el tema de importaciones porque no pueden irse más dólares. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Yo no puedo porque ya hoy estoy directamente empezando a afectar todo lo que es la actividad económica porque faltan importaciones, entonces no puedo reducir más ni mucho menos. Esa es la discusión que se está dando ahora. El rally de julio impulsó las acciones como la inversión más ganadora pese a que tuviste un dólar blue que subió 56 pesos. Desde junio creo que había cerrado 4,98 y ahora estamos en 550, así que 52, 53 pesos. Bueno, crónica, título principal. Defenderé esta camiseta como si fuera un hincha, por supuesto la foto tiene que ver de Cabani en la presentación ayer en Boca frente a 30.000 personas, aproximadamente 30.000 hinchas. Hay que pagarle al Fondo Monetario y terminar una relación incómoda para Argentina, entrecomillados, la frase de Sergio Massa en una nota allí con crónica. Y las clases que volvieron con aumentos, bueno, el tema Vélez, después te lo va a contar Mariano, seguramente Carlos va a tener información de esto, la amenaza a los jugadores y jugadores muy jovencitos, como Prestigiani, 17 años, que quiere irse del club porque le cruzaron autos, lo amenazaron, lo amenazaron de muerte y están muy asustados. Ayer se tomó licencia, además, el presidente Vélez después de este ataque de los barras. Locos por Cabani. Tras una pulseada voto a voto en Chubut, festejó juntos por el cambio, Nacho Torres era el gobernador más joven del país, lo que te dije Cabani, por supuesto tenés la referencia al partido de River que enfrenta por la Copa Libertadores al equipo que ahora el Inter de Puerto Alegre que lo dirige el chacho Coudet. Y algunos, bueno, desde ya, los aumentos que se están viendo en la carne, en algunos casos cercanos al 30% de un producto que venía muy frenado frente a la inflación y que era de manual que iba a empezar en algún momento a recuperar terreno. Diarios de la Argentina. Empezamos el Atlántico de Mar del Plata, Martilleros pide medidas para estimular los alquileres, lo que pasa que es, son impagables los alquileres hoy. Y es más caro, esto tiene que ver con el taxi que también sube allí en General Pueyrredón. Y otro golpe a la lechería, fundamentalmente tiene que ver esto con el impacto de la suba del maíz, producto del dólar de 340, en alimento principal, por supuesto, de todo lo que es el ganado. La capital de Rosario, para combatir los robos, instala mil medidores de agua plásticos al mes. Saben que los medidores de agua, igual que algunos medidores de gas, fueron víctimas de todo lo que es el saqueo. Ahora están intentando poner medidores que sean de plástico para que no los roben. Newell's, que se fue a Brasil, enfrenta al Corinthians, otro de los títulos que tiene este diario. Nos vamos a los Andes de Mendoza. Allí estará hoy en Mendoza y San Luis Sergio Massa. Massa llega a buscar votos en territorio hostil. Y al fondo monetario del gobierno le faltan 760 millones de dólares para llenar el camino a las Paz. Arriba la imagen, por supuesto, de Edinson Cavani, refuerzo estrella de Boca y refuerzo estrella para el fútbol argentino en general. Última parte de diarios. Pregón de Jujuy, gremios de educación, serán los primeros citados para la paritaria. Pese a los cortes, hubo más de 60% de ocupación durante las vacaciones. Ahora imaginen el daño que le significó al turismo y a todos los comerciantes, todo este intento de desestabilización que se armó allí en Jujuy. River abre la serie de octavos de las Libertadores contra Inter y ya se entregaron 93 decretos de posesiones de tierras a comunidades, algunos de los títulos que tiene el diario Pregón de Jujuy. El liberal de Santiago del Estero, allí estuvo el ministro de Economía y precandidato en toda esta gira proselitista que está haciendo por la Argentina. Con masa se construirá un país sin exclusiones. Esto es frase que tiene que ver con el gobernador Zamora. Cavani, que llegó y explotó la bombonera. Ayer, insisto, frente a 30.000 hinchas aproximadamente. Hay faltante de naftas en varias estaciones de servicio y el GNC sube hoy o mañana entre 10 y 15%. 10 y 15% para el gas natural comprimido. Y finalmente el diario Le, por supuesto, en la foto principal, Edinson Cantani ha revolucionado boca. Cavani conmovió a la bombonera 35.000 hinchas. Fueron a recibir al charrúa que con su mujer y sus cuatro hijos, Beto, se puso en la piel del hincha y hasta disfrutó cantando a la River. Bueno, y por supuesto la fecha hoy de la Copa Libertadores, River, Inter, un partidazo y al lado el escándalo y la vergüenza en Vélez.